La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y quieren hacernos responsables de su muerte Pero Pedro y los apóstoles respondieron Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo Este es mi hijo amada, estoy muy complacido con él Escúchenlo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Todos ustedes eran esclavos del pecado Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado Ahora son libres de la esclavitud del pecado Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo Tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo ¡Gracias! 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 Al obedecer la verdad Ustedes quedaron limpios de sus pecados Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos Con amor sincero Amense profundamente de todo corazón Amén 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 Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. En la vida tomamos constantemente decisiones, en realidad la vida es como una decisión continua una tras otra, ahora, esas decisiones abarcan todo aspecto de la vida. Nuestra salud, por ejemplo, empleo, finanzas, nuestros hijos, cada aspecto de la vida, algunas decisiones son muy importantes, otras no tanto, pero el asunto es el siguiente, ¿cuál es el factor determinante en nuestras vidas que hace que tomemos ciertas decisiones? O sea, ¿cuál es el punto clave? Para algunas personas el punto clave al tomar decisiones es preguntarse si es algo razonable, para otros sería preguntar qué piensa él o ella o qué piensan ellos de eso. Para otras personas es el temor al rechazo que hace que toman ciertas decisiones, para otros es saber si es algo que será lucrativo o no, es decir, ¿qué ganaré con esto? Prácticamente todo está centrado en mí. Muchas personas toman decisiones con base en varias premisas, lo que piensan, lo que sienten. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde encaja Dios en las decisiones que usted toma? Porque seguiremos tomando decisiones, y eso haremos hasta el último momento de nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos tomando decisiones sabias o insensatas? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? ¿Qué es lo fundamental para nosotros? Le invito a buscar el capítulo 5 del libro de los hechos. ¿Cuál es el factor determinante al tomar decisiones en nuestra vida? ¿Involucramos a Dios al tomar nuestras decisiones? ¿O consideramos que sabemos hacerlo razonable y que todo saldrá a bien? Obedezcamos a Dios, dejemos las consecuencias en sus manos. ¿Vivimos en un tiempo en que la gente no está muy interesada en consecuencias? Porque quienes somos seguidores de Cristo, debemos estar muy interesados en las consecuencias de nuestros actos, pues tendrán un impacto, sea para bien o para mal. El impacto puede ser muy fuerte, o quizás a veces no tan fuerte, pero sí tendremos un impacto. Así que consideremos toda esta idea de consecuencias. Y este principio de obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Al pensar en lo que es una consecuencia, es un hecho que se deriva naturalmente de una acción previa. Si cometo un acto aquí, habrá una consecuencia. Si tomo una decisión aquí, habrá una consecuencia. Por ejemplo, si gastamos y gastamos, luego sabemos que en algún momento vendrán las consecuencias de eso. Todas nuestras decisiones traen consecuencias. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Qué pregúntanos hacerlos? Algunas consecuencias duran poco tiempo y son inmediatas. Otras consecuencias duran toda la vida. Hay personas que toman decisiones en su juventud y las consecuencias duran toda su vida. Si tuviesen el privilegio de retroceder, nunca tomarían esa decisión si pudiesen verlo otra vez. ¿Y nosotros qué? Pensemos en esto. Cada uno de nosotros, todos sin excepción. Cada uno está donde está como resultado de decisiones tomadas. Quizás en parte son decisiones que otros tomaron. Las consecuencias de sus decisiones repercuten en nuestras vidas. Por eso no podemos decir, es mi vida, haré con ella lo que me plazca, nadie me dirá cómo vivir. No podemos vivir así porque todos tenemos influencia. Pienso en padres que toman decisiones, esposos que dicen a sus esposas o viceversa, ¿sabes qué? Ya no te amo, me voy. Y ahí deja a sus niños, dos niñas, un niño, y él o ella dice, ¿y ellos qué? No sé qué pasará con ellos, pero yo me voy y nadie me dirá cómo vivir. No soy responsable. Sí lo somos. Piensa en cuántas personas que todos los días toman decisiones, cuyas consecuencias repercuten en la vida de alguien más, así hay niños que crecen sin padre o sin madre, o se dan circunstancias como resultado de esas decisiones traen enfermedad y cualquier clase de cosas. Si alguien desatiende por completo su salud, su alimentación adecuada, ejercicio, buen descanso, una buena actitud y manera de pensar, luego qué sucede, esas personas se enferman y luego viven con problemas de salud. El proceso de tomar las decisiones, les preguntamos, Dios, ¿es esta tu voluntad? Y al saber su voluntad, estamos dispuestos a obedecerle, cueste lo que cueste. Así que, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es un principio de la palabra de Dios. Sin duda, es un principio maravilloso, y al leer la Biblia pienso que personalmente, si tuviese que escoger un principio por encima de todos los demás, y si pudiera decirle al mundo entero una sola cosa, la más sabia de todas sería decir sencillamente esto. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Desde luego, que eso conlleva ciertos requisitos, y al considerar lo que demanda de nosotros, quisiera que pensemos en algo. Todos coincidimos en que obedecer a Dios es lo correcto. ¿Amén? Así es. Ahora, siendo este el caso, hay ciertos requisitos para obedecer a Dios. Entonces, quisiera que pensemos en algo. Todos tenemos un sistema de creencias. Ciertas cosas que creemos, que nos enseñaron, tal vez es errado, pero tenemos un sistema de creencias. Y de este sistema hemos desarrollado convicciones. Es decir, ciertas cosas que haremos o no haremos en base a lo que consideramos sabio, provechoso o no provechoso. Así que todos tenemos ciertas convicciones. El asunto es, ¿cuál es la base de nuestras convicciones? ¿Se basa en lo que mi mamá dijo, o en lo que mi maestra dijo esto, o el pastor dijo lo otro? ¿Cuál es la base? Nuestras convicciones deben basarse en la verdad de la palabra de Dios. Mire, escuche bien. No tomaremos decisiones sabias basándonos en la verdad de Dios si no creemos en esta verdad básica y teológica. Y es que Dios es completamente soberano, como Él lo dijo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y que significa que el poder de Dios domina todo, todos los tiempos, circunstancias y personas sin excepción. Romanos 8, 28. A los que aman a Dios, escuche, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no dijo quizás suceda, sino todas las cosas, no algunas, ni la mayoría, todas las cosas les ayudan a bien. Y debido a que Él tiene el control, podemos confiar en Él. Que sin importar las circunstancias, estoy dispuesto a obedecerlo. Él hará que todo me ayude a bien, sea lo que sea. Quizás no sea bueno a los ojos de otros. Tal vez algunas cosas que Él use para mí bien, no me gusten, no las escogería. Pero su promesa es, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay requisitos. Nuestra creencia en la soberanía de Dios, luego, en segundo lugar, pondría esta confianza. Debemos confiar en Él. O lo creemos o no lo creemos. ¿Creemos que Dios contesta oraciones? Alguien dirá, pues, a veces. No, 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 no. Él las contesta todas. Pero responde de varias formas. Quizás diga sí, quizás diga no, o espera. O tal vez diga, tengo algo mejor para ti. Pero Él responde nuestras oraciones y somos sus hijos. Tiene el control absoluto. Debo confiar en Él. Es un requisito indispensable. Si queremos ser obedientes a Él. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¡Suscríbete! ¡Tenemos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con profundo respeto y temor, sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días